Y te sientes tomado en cuenta y te sientes valorado. Por supuesto. Totalmente. ¿Cómo mantener el matrimonio cuando se vuelve rutinario y hay mucha indiferencia después de 10 años? Bueno, probablemente ustedes lo han dejado. Recuerda, si lo dejamos a la naturaleza, las relaciones pueden durar 4 a 7 años. Ya 10 años se extendieron 3 más del tope. Quizá tienen que empezar a conversar, a hablar. Problemas difíciles, sexo, dinero, quehaceres de la casa. Son temas agudos de los que no se habla a veces. Quehaceres de la casa es importantísimo, ¿no? Ahí veía una llamada que nos decía eso, ¿no? De las tres cosas que las parejas dicen cuando se les pregunta qué los hace más felices o infelices, en general hay muchos factores, pero los tres principales suelen decir buen sexo, fidelidad y ponerse de acuerdo en los quehaceres de la casa. Y ese es uno de los que menos vemos, ¿no? Todo el mundo piensa que el problema es la comunicación, la confianza. No, no, son esos tres. Fidelidad, buen sexo y ponerse de acuerdo en los quehaceres de la casa. Si tienen problemas con esos tres, su relación está en graves problemas. Cuando una relación ya se vuelve...